Mis estimados amigos sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo, yo soy Daniel Chavarría, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y llegan los vehículos de Mitsubishi aquí al canal que el primero que tengo a prueba es este Mirage G4 2022 ¿Quieres saber qué tan interesante resulta compra en este momento? Acompáñame Lo primero, ¿a qué segmento pertenece este vehículo y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo como consumidores? Este es un sedán del segmento A o un sedán urbano que el único rival que podemos encontrar con configuraciones similares es el Hyundai Grand i10 2022 con carrocería sedán que este producto oscilando los 250 a 300 mil pesos mexicanos resultará recomendable a compra eso te lo voy a desglosar considerando la seguridad, la mecánica, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad para que tú conozcas entre sus puntos buenos y sus áreas de oportunidad si es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra vamos a conocerlo Pero antes de que vayamos al análisis de este vehículo primero conozcamos todo lo que nos ofrece tanto en equipamiento como en diseño que comenzando con esta parte frontal me parece un diseño bastante atractivo con el facelift que recibió para el modelo 2021 encontramos faros que son más estilizados y que tienen una buena tecnología de iluminación en esa configuración ahorita vamos a eso y el diseño Dynamic Shield que lo encontramos en vehículos de segmentos superiores como la L200, la nueva Montero Sport, entre otros productos una parrilla bastante grande que da la ilusión de abarcar todo el frente desde lo alto hasta la parte más baja pero encontramos dos parrillas una superior que tiene elementos cromados horizontales, el logo de la marca y piano black y hasta abajo encontramos una segunda que tiene una terminación con plástico que simula ser fibra de carbono y otro filo que es cromado y que se ve algo afilado yendo a la tecnología de iluminación en esta configuración solamente con caja automática encontramos estos faros que la verdad son muy buenos nos da proyectores billet para luces bajas y luces altas que nos da un buenas de luz para manejo de noche que esto reitero, hay que verlo como seguridad para manejar de noche y no como equipamiento funcional las direccionales son con focos convencionales en la parte de abajo encontramos faros halógenos para la luz rompeniebla y luz diurna por el costado de este vehículo encontramos un diseño que es bastante sencillo las únicas líneas que destacan son esta que comienza por arriba de la rueda delantera pasa por arriba de las manijas y termina hacia la calavera y una segunda que está en la parte de abajo de las puertas en elementos de equipamiento funcional encontramos espejos laterales que tienen luz direccional con luz LED y solamente la puerta del conductor tiene apertura por presencia tocando este botón tanto para abrir como para cerrar y el diseño termina con estos rines en aluminio de 15 pulgadas que calzan llantas Bridgestone con medidas 185 milímetros de ancho por 55% de alto frenos de disco en el eje delantero los traseros son de tambor suspensión independiente en el eje delantero y la trasera semi independiente y cerrando el diseño exterior con esta parte trasera nuevamente encontramos un diseño que me parece bastante propositivo como elementos principales encontramos este alerón bastante pronunciado en la parte superior un elemento cromado en la parte media el diseño de las calaveras y una fascia bastante robusta y pronunciada que tiene reflejantes en los extremos y en la parte de abajo simula tener un difusor en la tecnología de iluminación encontramos luces LED para luz de noche y stops que nuevamente tienen un diseño bastante agradable y focos convencionales en direccionales y en luz de reversa pero en los asistentes de estacionamiento no encontramos nada la apertura de la cajuela puede ser por presencia a través de este botón y en este espacio de almacenamiento encontramos un volumen de carga que es competitivo para su segmento versus su principal rival el Hyundai Grand i10 aquí sin problemas se podrían caber tres maletas de tamaño medio pero algo importante que hay que remarcar es que la segunda fila de asientos no se pueda batir en el equipamiento encontramos una maletita con el kit de emergencias iluminación y debajo de la base que es semi rígida llanta de refracción de uso temporal y herramienta y en los asientos de enfrente de este vehículo para hablar del diseño la selección de materiales y el ambiente en el que envuelve este producto obviamente no le podemos exigir mucho al ser uno de los sedanes más económicos que encontramos en México pero el diseño me parece propositivo con el sistema de infoentretenimiento el piano black en la parte de abajo del volante y hasta un descansabrazos que es un poco acolchado que precisamente yendo a la selección de materiales me parece buena para su rango de precios pero hay algunos plásticos que se aprecian algo brillosos la parte superior de las puertas es rígida pero los descansabrazos tienen tela con un elemento un poco acolchado este detalle me gustó la parte superior del tablero es de este plástico que se aprecia un poco brilloso pero en la parte central contrastando en diseño encontramos piano black que es un elemento que llega a ser algo sucio pero aporta bastante visualmente el volante en esta configuración está forrado en piel que se siente con un tacto agradable que va a ser durable y la parte de abajo en la parte central tiene un elemento en plástico negro brillante y este volante es multifunciones del lado izquierdo encontramos los mandos del audio y con desarramadas enfrente encontramos el cuadro de instrumentos que es bastante sencillo tacómetro y velocímetro son con agujas y en la parte de abajo encontramos una pantalla pequeña monocromática que nos da algo de información de la computadora de viaje y el combustible del lado derecho de serie encontramos esta pantalla táctil de 7 pulgadas que tiene conectividad con Android o Apple CarPlay que en la primera configuración se acopla a un sistema de audio con dos bocinas y en esta es la configuración más equipada un sistema de audio con cuatro bocinas que cumple bien más abajo encontramos aire acondicionado automático de una zona para esta configuración una toma de corriente de 12 volts una entrada USB que no es de carga rápida un espacio que funciona para el celular dos portavasos algo pequeños palanca de velocidades freno de estacionamiento mecánico encontramos un descansabrazos para el conductor tipo capitán y pasando los asientos estos aprecian bastante sencillos pero son cómodos encontramos un contraste entre las telas una diferente en la parte central y una lisa en los exteriores y claro que los ajustes son mecánicos en la parte de enfrente encontramos otro espacio de almacenamiento que puede funcionar para un celular pero no es antiderrapante la guantera principal tiene un buen tamaño para las dimensiones de este vehículo en la parte superior encontramos espejo central día y noche luz al interior con un foco convencional y solamente la visera del conductor tiene espejo y cerrando con la segunda fila de asientos comenzando con el acceso este es bastante cómodo por la apertura de la puerta y el tamaño que tenemos aquí para el acceso hablando de la selección de materiales estos bajan con respecto a los asientos de enfrente normal para su rango de precios ahora encontramos puros plásticos que son rígidos pero uno con una terminación tipo fibra de carbono en el descansabrazos pasando a la banca esta tiene un diseño similar a la primera fila pero encontramos un elemento acolchado hasta el pilar C esta tela con un diseño contrastante en la parte central y es una banca bastante cómoda pasando al espacio es uno de sus principales atributos yo mido un metro con 70 centímetros y encuentro más o menos dos puños de distancia desde mis rodillas hasta el respaldo del asiento de enfrente y puedo girar muy bien las piernas pero el espacio para la cabeza es un poco más pequeño yo encuentro un poco más de un puño por lo que personas que midan más de un metro con 80 centímetros podrían ir muy cerca o chocando con el techo en el equipamiento encontramos asideras que son ajustables revisteros detrás de cada asiento de tamaño medio un portavasos en la parte central descansabrazos que es bastante acolchado con dos portavasos y en la seguridad no falla con tres cabeceras que son ajustables tres cinturones de seguridad de 3.6 anclajes a isofilles y ya traes el volante de este vehículo para hablar del manejo primero conozcamos el conjunto mecánico estamos con un motor tres cilindros de 1.2 litros que desarrolla 76 caballos y 74 libras de torque que puede estar acoplado a una caja manual de 5 cambios a una automática CVT como la que tengo en este momento ¿cómo se siente el dinamismo de este conjunto mecánico? evidentemente estamos hablando de un producto con un enfoque principalmente citadino no es el vehículo más ágil que vamos a encontrar con su rango de precios de los 250 a los 300 mil pesos mexicanos pero si va a ser el vehículo que nos va a dar los mejores consumos de combustible en esta semana de pruebas yo estuve rondando entre unos 14 a unos 14.5 kilómetros por litro pero en una zona que tiene bastantes pendientes por lo que en la ciudad de México o alguna región que sea plana sin dudas podría superar los 15 o hasta 16 kilómetros por litro así es que estamos priorizando consumos de combustible y reduciendo la potencia o la respuesta dinámica que nos pueda dar este vehículo ¿cómo se siente el trabajo de la transmisión? en esta ocasión estoy con una automática CVT que evidentemente hace más tranquilo este manejo llega a sentirse poco responsiva sobre todo para pendientes esto también hay que considerarlo es un vehículo que no se siente muy ágil para utilizarlo en zonas que tengan bastante pendientes yo noté que en algunas que son pronunciadas en donde estoy y viajando solo o con un acompañante le cuesta algo de trabajo al motor desplazarse por arriba de los 40 o llegar a los 50 kilómetros por hora pero nuevamente es una potencia que es correcta para manejo en ciudad hacer incorporaciones en vías rápidas o cualquier otra maniobra el trabajo de la dirección esta la siento algo anestesiada obviamente un vehículo de uso citadino priorizando el confort antes que algún tipo de dinamismo o alguna diversión tras el volante pero un punto en contra con la dirección es que solamente nos da ajuste de altura no encontramos ajuste de profundidad lo que podría volver muy complicado encontrar la posición correcta de manejo y con respecto al trabajo de la suspensión se siente también una suspensión que es cómoda pero de alguna forma sencilla transmite de más las imperfecciones del camino los baches los topes pero es una suspensión que es bastante durable por lo que resulta un vehículo recomendable a compra considerando este conjunto mecánico y los demás apartados de seguridad equipamiento habitabilidad calidad y los precios versus lo que podemos encontrar en este momento en el mercado mexicano vamos a la conclusión de este video y ahora si llegando al momento del análisis de este vehículo comenzando con la seguridad es un producto en el que sobresale versus su principal rival ya que el Hyundai Grand i10 nos da los elementos básicos que son dos bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo y este vehículo en algún momento fue el sedán más económico que podíamos encontrar con seis bolsas de aire sistema de frenos antibloqueo y control electrónico de estabilidad por lo que en la configuración de entrada sigue siendo un vehículo ampliamente recomendable conociendo sus deficiencias entre comillas en la agilidad que nos da el motor pero a favor de consumos de combustible que son de los mejores que vamos a encontrar en el mercado aunado al tema de la seguridad este tema del conjunto mecánico tiene un lado bueno y tiene también su área de oportunidad bueno área de oportunidad entre comillas entre comillas el punto bueno son los consumos de combustible no vamos a encontrar ningún sedán dentro de ese rango de precios que nos dé estos consumos de combustible junto con este nivel de seguridad así es que aquí llevamos dos puntos atractivos a ver en este Mirage G4 2022 pero la respuesta dinámica nuevamente no va a ser la mejor y si vas a usar este producto en una zona que tenga bastantes pendientes como en donde yo estoy en este momento se consiente que es un vehículo al que le cuestan algo de trabajo y sobre todo si vas a viajar con más personas continuando con el equipamiento funcional es un vehículo que está bien equilibrado para su rango de precios de serie encontramos este sistema de infoentretenimiento que tiene conectividad con Android y Apple CarPlay aire acondicionado manual entre algunos otros detalles en esta es la configuración más equipada que no es la que vería necesariamente como la más recomendable a compra por el rango de precios ya pegándole a los 300 mil pesos mexicanos encontramos la mejor tecnología de iluminación versus su rival encontramos apertura por presencia del lado del conductor y también en la cajuela junto con un descansabrazos tipo capitán para el conductor volante multifunciones con mandos del audio y contestar llamadas entre otros detalles no es el vehículo que más ofrece pero es un producto que está bien equilibrado con respecto a la habitabilidad aquí veo un punto que también es bueno ya que la segunda fila de asientos es bastante espaciosa para su segmento y rango de precios una persona que mida un metro con 70 centímetros como yo va a ir bastante cómoda con buen espacio para piernas y yo creo que es un espacio que puede dar suficiente confort hasta personas que midan un metro con 80 centímetros el espacio de la cajuela también es bueno pero como punto en contra la segunda fila de asientos no se pueda batir por lo que el espacio que encontramos ahí es todo lo que hay y cerrando con la calidad esta me parece buena para su rango de precios obviamente que vamos a encontrar puros plásticos que son rígidos y algunos que tienen una vista algo brillosa pero la calidad de ensamble se percibe buena se siente un vehículo que va a ser longevo tanto en la selección de materiales el ensamble y también la fiabilidad de la mecánica por lo que resulta un producto recomendable a compra definitivamente sí y sobre todo en la configuración de entrada por lo demás que podríamos encontrar rondando los 250 mil pesos mexicanos pero creo que también es clave saber para qué queremos un vehículo dentro de ese rango de precios en la configuración de entrada nuevamente creo que no hay vehículo que nos vaya a dar un equilibrio similar desde los consumos de combustible y el tema del equipamiento de seguridad pero ya en esta configuración en la más equipada acercándose a los 300 mil pesos mexicanos podemos encontrar en el segmento superior un Nissan Versa un Chevrolet Tonics o un Kia Rio que nos dan más potencia diferentes prestaciones y también mejores acabados que aquí es donde creo que es clave el saber qué es lo que estamos buscando con este producto si el uso va a ser todo el tiempo citadino yo creo que tiene muchísimo sentido por los consumos de combustible en conjunto con la seguridad completa el equipamiento funcional competitivo y la buena habitabilidad pero si queremos este vehículo para salidas con mayor frecuencia a carretera es probable que no vaya a ser la mejor opción a compra por el tema de la potencia pero bueno déjame en los comentarios cuál es tu opinión te comprarías este producto si, no y por qué y en qué configuración ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti antes de cerrar con este vídeo te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter me encuentras como Dan Chavarría S y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría para mí fue un gusto presentarte este Mirage G4 2022 que también agradezco mucho a la apertura de la marca para que puedan llegar sus vehículos aquí al canal y antes que nada a ustedes el apoyo que les siguen brindando semana a semana este contenido para que puedan seguir llegando nuevas marcas y más vehículos y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!